...cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. Quédate la boca en el mundo entero, quédate la boca en el mundo entero, caiga la pena debajo de su rollo. Vamos a las 12 y 5 minutos, damos paso ya al compañero José Guerrero en esta ocasión a vista del 15M. Bueno, suponemos que Cristóbal vendrá en breves instantes. De hecho, creo que acaba de llegar. Supongo que sí, pero bueno. Creo que acaba de llegar. Como tantas veces le he dejado yo aquí en estos micros solo, pues ahora me toca a mí arrancar el programa. No hay ningún problema. Bien, bienvenido, compañero. Bien hallado, Rodrigo y toda la audiencia. Bienvenida, bienvenida a un programa más de este humilde programa en donde tratamos, pues como dice siempre mi compañero Cristóbal, ofrecer una visión distinta a aquella que nos presenta los grandes medios de comunicación, que es una visión interesada, una visión propagandística, una visión que va de parte, que es de parte, de parte del poder económico. Es una visión que desde aquí humildemente tratamos de desmontar, puesto que va en contra de todos los intereses, no solo de las personas, de las mayorías, sino también del propio planeta. Así que, bueno, pues llevamos aquí 11 años ya en la brecha. 11 no, 12, 12 años va a ser. 12 añitos. Y, bueno, pues desde estos micros, buenas. Bienvenido. A mi compañero Cristóbal, que ha hecho una de las típicas que hago yo. Llega... Llega tarde. No, llega tarde. Llega cuando tiene que llegar. No, nada, sin problemas. Aquí estamos. Pues nada, estaba comentando, haciendo un poco la introducción que haces tú. Sí. Y, como siempre, pues para aquellas nuevas personas que puedan incorporarse a este programa y sepan un poco de qué va, pues estaba diciendo eso. El objetivo que tenemos desde aquí, humildemente, que es desmontar un poco la versión oficial de los grandes medios de comunicación que están haciendo tanto daño, que siempre lo han hecho, pero que ahora vivimos una época en la que están haciendo un daño terrible no solo a la libertad de información, sino a la propia democracia, a eso que llaman democracia, ¿no? Que ya es muy, 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 muy flojito los pocos vestigios que quedan de eso que llaman democracia, pero los grandes medios de comunicación se lo están cargando, pero... Y luego lo que estás comentando también, el tema de que están pudiendo informar de la gravedad del problema ambiental que tenemos en el planeta y están todos calladitos, con lo cual también son responsables de la falta de defensa de la vida. Son unos de los grandes responsables, por eso un poco la justificación de que dos personas como tú y como yo llegamos después de 12 años aquí, a pesar de la poca influencia que sabemos que tenemos, ¿no? Sí, señor. Pero ya es un poco por dignidad, ¿no? Sí, no, es que además, como dicen toda la gente, la resistencia al rendirse no es un camino válido. No es una opción. Hay que continuar, no es una opción. Entonces vamos a continuar, pase lo que pase y ocurra algo. Como decía aquel, no sé si el calvellido lo copió de alguna otra persona o simplemente se le ocurrió a él porque yo tenía, recuerdo una viñeta de él donde ponía, no tengo fuerzas para rendirme. Sí, señor, es muy bueno. Entonces, pues eso es un poco el espíritu. Sí, pero fíjate que lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? En algunas de las mujeres que estábamos leyendo habitualmente, últimamente, la posición es siempre la misma, ¿no? No hay otra alternativa, o sea, no te puedes rendir. Es que hay que hacerlo sí o sí, o sea, no hay más remedio. Y en eso estamos, por supuesto. La otra alternativa es que esto vaya a peor, a peor aún de lo que ya está. Y hoy hay un artículo precioso de la de siempre, María González Reyes, que se llama Frenar el desierto. Es una preciosidad. Dice que se reunieron, tengo por ahí el artículo, si nos da tiempo. Pues léelo, sí, sí. No, no, luego lo leo. A ella siempre vale la pena leerla. Sí, a esta mujer siempre. Y cuentan eso de que un grupo de ciudadanos, de gente de la ciudad, en una palabra, ¿no? Habían acudido a una invitación de un colectivo de agrícola para aprender cosas de la tierra, arar, sembrar, recoger, hacer embalses, en fin, utilizar las manos para cosas útiles, ¿no? Y comentan ahí que se hicieron un encuentro con chaulinas, jovencillas y tal. Y una de ellas le preguntó, dice, yo he venido aquí a la reunión a que me ayudéis a tener esperanza en el futuro. Y al final acaba el artículo de una manera muy bonita. Dice, hay gente que está plantando árboles para evitar el avance del desierto, ¿no? Ahí en África y en partes de Asia y todo lo demás, ¿no? Dice, nosotros, acaba el artículo. Nosotros estamos aquí para frenar el desierto, ¿no? Hagamos lo que hagamos, estaremos aquí para eso, ¿no? Pues aquí es a lo mismo, ¿no? O sea, cada uno de nosotros tiene que hacer lo que pueda para frenar el desierto que viene, ¿no? Entonces, oye... Me parece una tarea de lo más... Bonita del mundo. Bonita y edificante, visto los tiempos que estamos viviendo. Y es el único camino que tenemos los seres humanos, ¿no? Pero me refiero a... Casi me parece hasta una obligación, fíjate. Sí, sí, es una obligación. Y precisamente, quienes lo están haciendo ahora son quienes menos han contribuido a ese desierto. Sí, sí. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Sí, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Aquella gente del planeta que realmente nunca ha provocado esto, nunca, jamás, en toda su historia, ni en la época reciente, son los que están haciendo frente a ese frenar el desierto, ¿no? Exactamente, los colonizados, los desheredados, los... Sí, sí, los explotados. Los explotados, toda esa gente es la que más está haciendo por recuperar el... Además, también por otro motivo, porque no tienen otros narices. Exactamente. Son los primeros que van a sufrir... Porque viven en las zonas más afectadas. Correcto. Bueno, empezamos con el recorrido. Empezamos, venga. Antes de saludar a la resistencia, por supuestísimo. Es curioso, ¿no? Esa minoría es fundamental. O sea, gracias por estar ahí y por seguir resistiendo. Siempre, gracias siempre. Y a la gente que nos está escuchando de vez en cuando, pues también, gracias por estar ahí al otro lado. Bueno, ya sabéis. Gracias por tomarse... Ya lo hemos dicho, ¿eh? Pero gracias por tomarse o tomaros vuestro tiempo para escuchar este programa, no solo a las personas que escucháis en directo, sino a aquellas que lo escuchan en diferido. Que tiene mérito. Tiene mucho mérito, ¿de verdad? Sí, sí. En un mundo normal no tendría tanto mérito. Pero en este mundo donde cada uno prioriza el yo, el yo, el yo y sus propias historias, perder una hora de su tiempo. Para escuchar el programa, yo me quito el sombrero. Sí, señor. Un enorme agradecimiento. Gracias. Bueno, y luego hay una cosa curiosa, ¿no? Con el tema este del tiempo. Fíjate, lo hemos hablado muchas veces y lo comentamos cada vez. A mí cada vez me surge más el tema, ¿no? Estamos perdiendo el tiempo. Esta civilización, este capitalismo nos está quitando el tiempo. O sea, deberíamos de estar dedicados a vivir y nos dedicamos a correr para llegar tarde a todas partes. Eso tendríamos que mirar, hacernoslo mirar, ¿no? Entonces, ya te digo, lo que tú dices, que haya gente que realmente está haciendo lo que debe, es decir, vivir y aprender y crecer como personas y dedicándole cada cosa. El tiempo que necesita me parece un aplauso. Ahora que hablar del tiempo, me está viniendo a la cabeza la intervención de Melenchon. Sí, claro. En la manifestación, una de las manifestaciones de lo que está pasando en Francia. Y yo oigo a Melenchon y creo que te lo dije, siento tristeza porque no veo a ninguna persona de lo que se autodominomina izquierda parlamentaria aquí hablar en esos términos. Sí, sí, en absoluto. Ninguno de los que pretenden ser líderes de algo o liderar algo, coalición o no coalición, habla en esos términos, con esa claridad, pero también con esa… sin ningún tipo de pelos en la lengua, es decir. Sí, señor. Aquí todo es moderación, todo es transversalidad, todo es… Aquí el problema está en que, claro, la clase política ha visto que, lo clarísimo, ¿no?, la minoría no va a tener ningún tipo de representación, ninguna fuerza, ninguna posibilidad de gobernar y de hacer cambios. Y entonces han dicho, pues manera de conseguir votos, pues entonces soy muy moderado, soy muy centralista, soy muy del centro, no me voy hacia ningún extremo, la mentira de siempre, ¿no? Y así no vamos a ninguna parte. Es que ese nicho no lo van a ganar jamás. Lo tiene el PSOE y el PP. Además, en el momento que lo ganen, o si lo ganaran, lo perderían enseguida. Que es lo que le pasó a Podemos en el 2015. Podemos sacó setenta y pico escaños, creo recordar, en las primeras elecciones generales que se presentó. Casi seis millones de votos. Y enseguida los medios de comunicación, la maquinaria se puso en marcha y consiguió reducir a más de la mitad de esos votantes. Sí, señor. Sí, sí, en cuanto a alguien… Por eso yo siempre digo, la lucha parlamentaria está perdida de antemano. Porque los medios de comunicación no van a dejar jamás que siquiera un atisbo de progresismo se meta en las instituciones. Desde arriba. Lo están haciendo ahora con cuatro ministros que tienen. Lo han hecho siempre. Unidas Podemos, lo han hecho siempre. Pero es que ahora tienen toda la maquinaria, no solo las televisiones y las radios, sino hasta las redes sociales. Sí, sí, todo, todo, todo. Lo tienen todo a su favor. Todo controlado. Todo perfectamente controlado. Bueno, vamos a ir viendo más temas y a ver qué cosas van surgiendo. Hoy solamente me han aparecido otras noticias aquí. Bueno, me han aparecido, he buscado y he encontrado otras noticias que tienen que ver con nuestra querida madre tierra. Bueno, querida madre tierra para algunos, porque por lo que se ve, algunos la madre tierra solamente sirve para hacer dinero, ¿no? Desgraciadamente para una gran mayoría de moderados, como decía la semana pasada. Bueno, las tres noticias que tengo para comentar son, además es una cosa que casi me duele, ¿no?, decirlo. Son noticias que deberían de estar con todas las luces encendidas en las televisiones y en todos los, hasta en la escuela, ¿no? La verdad es que es un dramático y la verdad es que las dices y la gente te mira como diciendo, y a mí que me cuentas, a mí eso me importa un pimiento, ¿no? Hasta qué punto hemos perdido el contacto con la vida, ¿no? Por ejemplo, la primera, salió hace tres días o una cosa así. La temperatura del mar, de todos los mares del planeta Tierra, se sale de todos los registros conocidos hasta ahora. Es decir, estamos alcanzando récord de temperatura continuamente y hace un momentito, antes de venir para acá, cuando he llegado tarde, estaba leyendo en el Twitter de Antonio Turiel, para variar, una entrevista que le hacen a una oceanógrafa española y comenta que el problema de la temperatura del mar es una absoluta barbaridad. Para la vida del ser humano, estamos hablando, porque van a desaparecer los corrales, van a desaparecer un montón de especies marinas que nos están sirviendo de alimento. No, no, no van a desaparecer, ya están desapareciendo. Están desapareciendo, llevamos ya un 60 o un 70% de especies desaparecidas, ¿no?, y de cantidad de seres vivos en el mar que están desapareciendo, ¿no? Y luego comenta el tema de que estamos convirtiendo los mares en vertederos de basura química, plástica y de cualquier clase. Y hay un dato que a mí me ha puesto los pelos de punta, ¿no? Dice que los plásticos que estamos comentando, que están en todas partes, es una oceanógrafa. Es decir, que están, dice que se pasan a veces expediciones de meses enteros en el mar recogiendo datos y muestras. Y dice que el plástico, los microplásticos, las piecitas chiquitinas microcópicas en algunos casos, están, ellos recogen muestras de toda la, desde la superficie hasta el fondo del mar, en toda la columna. Ellos llaman columna desde la superficie hasta el fondo del mar. Pueden haber 3.000, 4.000 metros, 5.000, 7.000 de distancia desde la superficie del deso. En toda la columna, en toda, desde la superficie hasta el fondo, hay partículas de plástico. Y lo que dice, esto es imposible de limpiar. No puedes. No se puede. No se puede. O sea, estamos condenados ya a consumir plástico, sí o sí. De hecho, lo dice la misma investigadora. Ahora, todos en este momento, en la orina, tenemos partículas de plástico. Todos. O sea, el desastre es absoluto, ¿no? Y estamos, yo me lo leo hace 3 o 4 días, digo, madre mía, qué barbaridad. Y en el periódico no aparece, o sea, en la televisión no cuenta. Es una barbaridad que nos estamos jugando la vida y aquí no pasa absolutamente nada. Bueno, seguimos. Y además, una declaración de uno de los científicos, atentos a la frase, es que yo no sé, esto es un manicomio tan grande que deces una barbaridad como esta y la gente se te queda mirando con atontados diciendo, ¿y a mí qué? ¿A mí qué? Un científico dice, entramos en territorio desconocido con la temperatura del mar. No sabemos lo que va a pasar. Que un científico te diga, no sabemos lo que estamos haciendo ni lo que va a pasar y que todo el mundo siga hablando del Barça. Sí, porque con el clima... También entras en efecto, o sea, en terreno desconocido. Sí, sí. Pero bueno, se hacen algunas proyecciones y demás, pero con la temperatura del mar no hay ni Dios que pueda predecir lo que va a venir. Claro, nadie sabe la cantidad de humedad que va a salir a la atmósfera, las precipitaciones. Las corrientes, ¿para dónde van a ir? Nada, no sabemos nada. ¿Y estamos jugando con fuego? No, no con fuego. Nos estamos quemando ya. Nos estamos quemando por completo y el mono sigue jugando con el fuego. Porque somos uno... Mira, el otro día me acordaba de una cosa. Hay una frase muy... Bueno, no sé, en mi tiempo era conocida. Ahora ya, últimamente, ya no me creo ya que la gente recuerde cosas que para mí eran normales, ¿no? Hay una frase, dice, somos el último mono. Tú la conoces la frase, ¿no? Referida a cualquier cosa, cuando te refieres a ti, no pintas un pimiento. No, somos el último mono. Pero es que en nuestro caso, en el caso de la especie humana... Somos el último mono. Es la pura científica realidad. Somos el último mono que ha aparecido en el grupo de animales vivos. El último mono y el peor. El último mono es el que no se entera de nada, la última mierdecita que se ha incorporado. Y literalmente, aparte del significado que tiene en el dicho, de que no pintamos nada, que tal cual, aparte es que vamos a ser el último mono. Y además, literalmente... Vamos a ser el último mono. El homo economicus este... El homo suicida. Suicida, ¿eh? Bueno, en fin. Que se supone que es cerebralmente el más evolucionado. No, es verdad. Y es el último. Vale, correcto. Bueno, seguimos porque si no se nos va a ir el problema. Dale, dale, dale. De un lado para otro. No, no lo digo porque es curioso como... Llevas un guión y la verdad... Y vas saltando y... Y además como tiene que ser. Es que si no, no seríamos nosotros. Exactamente. Bueno, más cosas. La otra. Hay unas cuantas cosas que de paso las comentamos, ¿no? Por una parte, que una gran barbaridad de noticias que nos afecta a la vida, pasa como si lloviera, que ojalá lloviera. Esa es otra. Y no pasa nada. Y otra noticia es que nos están diciendo que este sistema económico, como decía Rodrigo Rato, es el mercado, amigo. Nos está matando, literalmente, la vida en el planeta, pero es el único que la gente acepta. Digo, la gente acepta porque la gran mayoría no quiere cambiar de sistema. Mirad, la gran banca española, la otra también, la de fuera de aquí de España también, ¿no? La gran banca ha dado 75.000 millones de euros a la tecnología fósil, a petroleras, a todos los combustibles fósiles. Entonces, y fijaros la ironía, desde el Acuerdo de París, o sea, tiene huevos el asunto, ¿eh? O sea... Desde el Acuerdo de París, pero aquí tengo yo una noticia relacionada con esto que estás diciendo. Dice, máximo histórico de ayudas al consumo de combustibles fósiles tras la invasión rusa a Ucrania. Es decir, en 2022, el año pasado, con toda la propaganda que se está armando de que hay que forrar el planeta entero de paneles fotovoltaicos y de megaturbinas eólicas, a pesar de esa propaganda, fíjate si son hipócritas, que el año pasado fue el máximo histórico de ayudas al consumo de combustibles fósiles. Sumaron un billón, con B, de dólares a nivel mundial en 2022. ¡Un billón! ¡Sólo en un año! Espérate, y lo que estamos comentando. Están destinando un billón de dólares en asesinar a la población humana. Porque envenenar el ambiente, la Tierra, con CO2 para que se caliente todavía más de lo que ya está, es literalmente asesinar a la humanidad. Se han gastado los bancos un billón de dólares en asesinar a la humanidad. Y esa es otra barbaridad. ¿Y qué pasa? ¿Que la gente no nos despertamos? A lo mejor en Francia algunos, ¿no? Por aquí. Bueno, y la última. Ya sabéis, bueno, si le preguntamos a José, no hace falta que la respuesta la conocemos, ¿no? Pero si tenéis que votar, vamos a votar a alguien que, como los bancos, no esté acabando con la vida, ¿no? Hay unos partidos que se dedican a hacer la destrucción de Doñana, autorizando regadíos ilegales para seguir extrayendo agua de un paraje natural que lo van a secar, que ya está seco prácticamente. ¿Y qué pasa? Por cierto, que en Francia, en Francia, todo el mundo rural se está revelando, esto no se está contando tampoco, porque lo poco que ha trascendido es la lucha urbana contra la reforma de las pensiones, pero también la semana pasada no pude venir. No, 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 pero lo digo porque es curioso, porque me llamó la atención cuando estabas comentando que me mandaste el artículo, digo, si lo está comentando en el… Es curioso, ¿no? Tú me mandas el artículo y en ese mismo programa estaba… Hice un todo… Además, me hice todo… Es que está súper bien, ¿eh? Está muy bien. Y es curioso por lo que comentaba en ese programa, ¿no? La desinformación. Otra vez los culpables de los medios de información, ¿no? Está claro, si tienen… Si el jefe es un magnate económico, no te va a dejar que cantes y que cuentes, ¿no? Y comentaba eso, ¿no? Que los medios cuentan ahí, pues eso, que están quemando contenedores, que están quemando bancos, que están quemando historias, ayuntamientos también, no sé si os habéis enterado. Pero es que no solamente es eso, es intermodal, ¿no? O sea, son agricultores, son chavales jóvenes, son estudiantes, son empresarios, son trabajadores, son sindicalistas. Es toda la sociedad francesa diciendo, pero esta gente nos va a matar. Es que me ha recordado cuando ha dicho lo de los pozos ilegales en Doñana, que ahí… Bueno, tú lo contarías, ¿no? Que están haciendo las macro balsas estas. Macro balsas, lo comentaba, sí. Para riego, para riego, para industrial. Porque hay una sequía enorme y volvemos al cambio climático. Correcto. Todo está relacionado. Sí, sí. Es que está todo interconectado y parece que no nos demos cuenta, joder. Yo creo que en Francia, después de leer ese artículo, se están dando cuenta. Allí están empezando a darse cuenta. Se están empezando a dar cuenta que todo está conectado. Correcto. Todo. Además, es una frase muy curiosa la que cuentan allí los chavales jóvenes, ¿no? Los chavales no. No sé si lo leí en ese reportaje o algún otro, ¿no? Pero dice, los sindicalistas dicen, o sea, si no resolvemos el cambio climático, no van a haber pensiones. Tiene toda la razón. Claro. O sea, si no resolvemos el tema del cambio climático, no va a haber agricultura. ¿Pero qué me estás contando a mí de hacer balsas de riego si no resolvemos el principal problema para la vida humana, que es resolver el cambio climático? O sea, un joven, ¿a mí qué me cuentas de planes de estudios si no hay futuro porque me estás cargando el planeta? O sea, es que allí se están dando cuenta de que está todo junto, como tú dices. Sí, sí, es así. O sea, a mí un gobierno de Macron que me hace macro balsas para que los grandes propietarios agricultores hagan su negocio, a mí no me resuelve nada. Y encima es el agronegocio de la agricultura industrial con pesticidas, con todas las agresiones al suelo y al... Que es el mismo que en Doñana. Exactamente. Porque se está favoreciendo a los megaagricultores que están haciendo... Que están con la fresa, que además la fresa es los que cultivan la fresa, digo, la fresa a gran escala se utiliza un montón de pesticidas, pero... Convierten en un erial en la tierra, las dejan para la arrastra. Ya, por ahí ya no crece ni atila. Y supongo que contarías también la enorme represión que ha habido también en el campo. Sí, sí. Porque hubo más de 200 heridos y un chaval que está, no sé cómo estará, hace tiempo que no veo, pero estaba en coma. Llevaba dos meses en coma o una cosa así. Bueno, hay una cosa, lo de la represión policíaca la vamos a seguir hablando porque eso es un tema muy importante. Pero hay una cosa muy curiosa, ¿no? Por lo que estamos comentando y luego daremos pie a más temas. Era una hiperbalsa de riego, una de estas monstruosidades de plástico que montan allí para que puedan sus amiguetes de terratenientes hacer su negocio agrario, ¿no? Y entonces allí se concentraron un montón de jóvenes, estudiantes, agricultores, sindicalistas, una barbaridad. Sí, sí, hablaba creo que 30.000 personas. 30.000 personas allá en el perdido en el monte, ¿no? Pero es que la policía era más gente todavía. Es decir, aquello había una concentración de vehículos policiales de antidisturbios. Hombre, cuentan allí que se dispararon 4.000. Una salvajada de ciencias. Pero vamos a ver, en medio del campo, ¿cómo se hace ese despliegue? Claro, sí que saben, saben perfectamente. Lo tengo por aquí apuntado. Tú fíjate donde actúa la policía. Sí. Protegiendo a los grandes tenedores, desahuciando a la gente. Sí, señor. Para que los grandes tenedores tengan sus propiedades. Sí, señor. Protegiendo a los grandes terratenientes, a las macro balsas y en todas las acciones de los grupos conservacionistas, ecologistas o simplemente agricultores que protegen o que intentan defender su territorio. Ahí van a defender a los terratenientes y a los multinacionales que pretenden hacerse con esas tierras. Sí, señor. ¿A dónde más va la policía? A las minas. O a donde quieren abrir nuevas minas. Agrediendo el terreno para proteger los intereses de las grandes multinacionales que quieren seguir extrayendo. Vete tú a saber lo que hay ahí. Mira, hay una cosa muy curiosa y lo resumiré. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué sirve o para quién sirve la policía? No, no, la pregunta está respondida. Está respondida, ¿no? Está siempre defendiendo los intereses de los poderosos contra el pueblo. Siempre, siempre. Como decía en este artículo, Macron ahora en este momento está separado del pueblo por una línea de policías. Exactamente. O sea, eso es lo único. Y cuando no haya bastantes policías, ¿sacará el ejército? Sí, señor. Que es lo que está ocurriendo con las dictaduras, con todo el sistema este capitalista. O sea, sí, sí. Cuando tiene que defender a los poderosos, utiliza el ejército y la policía. Bueno, ¿qué estaba yo? De una cosa se me ocurre. Te he cortado. No, no te preocupes. No te preocupes. Es que venía a propósito. No, seguiremos hablando. Ya nos saldrá. Bueno, así, lo del tema del negocio. Así, lo de los viejos. Me he acordado ahora. Eso, pero no se nos olvide. Nada, antes de que se me olvide. Como hay mucha gente mayor que nos está escuchando, porque en estas horas de la mañana ya se sabe que o eres jubilado o ama de casa o alguna cosa de estas, porque si no estás en tu centro de trabajo. Y en un centro de trabajo no creo que te dejen estar escuchando esto. No creo. Los grandes empresarios. Bueno, pues como nos está escuchando mucha gente, a lo mejor habrá gente, seguro, habrá alguno, espero, que ha tenido actividad de manifestaciones a lo largo de su vida. Yo he tenido un montón, desde que tenía 18 años o una cosa así. Y he ido a un montón de manifestaciones. Y no he corrido porque siempre he parecido un cura, ¿no? Decían mis amigos. Es que tú pareces cura y a ti no te pegan. Es curioso, ¿no? Bueno, pues resulta que... Sí, sí, alguna historia de tal. Bueno, pues resulta que en todas las manifestaciones, siempre que ha habido defender derechos, en una huelga para defender derechos de los trabajadores, en una movilización para evitar centrales nucleares, en cualquier movilización, siempre la policía estaba defendiendo privilegios de los poderosos. Siempre. A lo largo de toda mi vida, yo no he acudido a ninguna manifestación en la que la policía, los antidisturbios o el ejército atacaran a los banqueros, atacaran a los empresarios, atacaran a un gobierno corrupto. Nunca. Es decir, siempre, 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 siempre en la manifestación la policía le pega al pueblo. Siempre. No hay ningún tipo de dudas. Pero desde hace más de 150 años, ¿eh? Toda la vida. Desde que existe la policía está para que el poder controle al pueblo. Así está. Siempre. Así es. Y lo siento por algún policía bueno que pueda haber por ahí. Un saludo cariñoso, porque menudo cuerpo tenéis metido en el... Yo respeto a las personas. Sí, exactamente. No al cuerpo. Y además, como en todas partes, hasta en el infierno habrá alguno que estará. Bueno, en el infierno no. Bueno, yo con esto he terminado el repaso. Yo tengo unas cuantas cosas y voy súper rápido porque a ver que nos quede tiempo para los animales. Sí, porque quiero comentar un par de cosillas. Mira, hablabas al principio de temperatura de los océanos, ¿verdad? Mira qué titular. Luego va la información, ¿vale? Primero el titular. Mira, España debe elegir. O más árboles o más muertes por calor. Sí. ¿Vale? Y ahora van los datos. Un tercio de las muertes por el efecto de isla de calor en las ciudades, sobre todo en las ciudades, podrían evitarse si los árboles cubrieran el 30% del espacio urbano, según un estudio de una fundación global. Varias urbes españolas están a la cabeza de muertes por este fenómeno. Te digo datos, te digo datos. Sí, sí. La que más, por supuesto, Madrid. 559 muertes por el efecto de la isla de calor. Por cierto, hoy no se lo he preparado a Rodrigo, lo podríamos poner otra vez. Hoy, el señor Almeida, el alcalde fálico facial, en varios barrios de Madrid va a arrancar cientos de árboles. Han arrancado cientos de árboles para hacer aparcamientos para el Real Madrid, para hacer no sé cuántos negocios sus amiguitos de Constructoy. Para otra línea de metro. Para otra línea de metro, para deshacer todos los parques habidos y por haber. Y sigue eliminando árboles. Yo todos los días leo todos los artículos de estos de los periódicos digitales. Hoy el alcalde de Madrid va a talar no sé cuántos. Van mañana el parque de no sé cuánto, 500 árboles menos, no sé qué. Así sucesivamente. O sea, espérate, la remodelación de la Plaza del Sol, hay que ver la maqueta, ¿eh? Cemento, cemento, cemento y cemento. Y si dentro, ah, espérate, y luego estaba leyendo esta mañana que Ayuso dice, la oposición en Madrid, dice, Ayuso está muy ocupada en hacer rebajas de impuestos a los amigos ricos y en que los hospitales privados funcionen y todo lo demás, pero las aulas, para cuando llegan las aulas de calor en las aulas, pues que los niños se mueran de calor allí porque eso ni se está previsto ni se piensa estudiar. Es que es muy fuerte esto que te estoy diciendo, o sea, Madrid está destruyendo árboles, o sea, arrancando árboles, pero, y fíjate, va a la cabeza de ciudades de muertes por calor y sigue arrancando árboles. O sea, Madrid, conforme está evolucionando el cambio climático y las temperaturas a más, va a ser inhabitable. Sí, sí. Entre mayo y septiembre va a ser inhabitable Madrid, pero a este le da igual. Porque es fascista, pero sabe gobernar. Pues no, no sabe, no sabe gobernar. Ni una cosa ni otra. Ni una cosa, una cosa sí y la otra no. Luego está Barcelona con 363 muertes y pues las grandes urbes, ¿no? Sí, sí. Aquí en Valencia hay obviamente menos muertes, es una ciudad más pequeña, pero en Valencia parece que al menos el, si bien es verdad que se está talando en algunas zonas, se han talado árboles, se ha intentado preservar un poco los árboles que habían. Pero es que dicen los que saben que tú no puedes decir, bueno, yo talo, no sé, 20, 30, 40 árboles centenarios, pero lo voy a plantar eso multiplicado por 10, da igual. Porque un árbol centenario cumple una función mucho más eficaz que 10 plantones que además luego ni los cuidan, ni los riegan y acaban muriéndose. Y si no que se lo digan aquí. Claro. O sea que, bueno, un desastre, un desastre. Más cosas. Mira, cosas de las que, de temperaturas, mira, la sequía, hablando de la sequía. Mira, hablando de sequía, no lo hemos tocado todavía, ¿eh? Y ese es un tema, bueno, llevamos tres años de sequía, de escasez de lluvias en España. En toda la comunidad de Catalana ya tienen problemas para suministrar agua en un montón de sitios, pero por lo que se ve en Andalucía ya ves como está el patio. Tío, espérate. Y luego, otra de las cosas que estamos comentando, ¿no? La gente se piensa que es todo automático, que no pasa nada, que ya lo verá. A ver si el grifo y sale el agua. Que ya lo verá. Y que, espérate, yo tengo que llenar mi piscina y el que venga atrás carré. La política egoísta 100%, ¿no? Pero es que la realidad es que, en cualquier momento, y si no que se lo pregunten a millones de desplazados por culpa de la falta de agua en el mundo, si te quedas sin agua, no hay alternativa, no hay solución, te tienes que ir. Y aquí todo el mundo se piensa que el agua es mágico, o sea, automáticamente haces un agujero y ya tienes agua. No, en absoluto. Yo recuerdo el verano pasado que fue terrible, terrible, leer que en varias poblaciones, de aquí y de allá, pero sobre todo de Andalucía, y alguna población que estaba afectada por los nitratos y por los purines de macrogranjas, que el agua que tenían en su suelo ya no se podía beber, por estos vertidos, ¿no? En tanto, las poblaciones que era por una sequía bestial, por falta de agua, como por aquellos que estaban contaminados los acuíferos, ya tenían que pedir cubas de agua para el consumo familiar, ¿no? Hablando de, me ha venido la cabeza la semana pasada, comentamos, y lo vuelvo a repetir ahora, en Toro, en Zamora, ya ves, es famosísimo porque hace vinos ahí, famosos, dices, están suministrando con garrafas porque resulta que el acuífero más grande de Castilla y León está contaminado con arsénico. Agárrate, lo digo porque no solamente estamos destrozándolo, sino que encima estamos envenenando lo poco que tenemos. Es otra pala más. Otra pala más. Otra pala más en la tumba que estamos cavando. Sí, no, eso que, y el año pasado, en primavera llovió muchísimo. Se tiró todo el mes de marzo y parte de abril lloviendo. No ha llovido nada este año, nada. Nada. No ha llovido nada. ¿Alguien puede imaginar el verano que nos espera? Sobre todo con las temperaturas que estamos viendo en abril. El que piense que va a tener agua de sobra para llenarse la piscina lo tiene claro. Es que es absurdo. Espérate, ni siquiera la seguridad de que vas a tener ahí suministro para fábricas o para... Es que es absurdo. Bueno, lo de la sequía que quería comentar era que, bueno, que la sequía obviamente favorece los incendios forestales. Según datos del sistema EFIS, del Copernicus, ya se han quemado en 2023 más de 40.000 hectáreas en España, que es la cifra más alta del primer trimestre desde al menos 2006. Esta superficie que se ha quemado se quema normalmente a finales de junio y se ha quemado en marzo. Y fíjate la que nos espera ahora, con la sequía, con las temperaturas que se están consiguiendo en veranito, en fin. Bueno, cosas de las historias estas en las que estamos metidos contra la invasión de las macrorrenovables y la burbuja y el negociete este de unos cuantos. Mira, fíjate, la industria eólica entra en pánico por la crisis de suministro. Lo comentamos la semana pasada. No, 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 pero cuéntalo porque es que es interesantísimo. Es que lo digo porque venimos repitiéndolo a lo largo de muchos programas, ¿no? Los científicos lo dicen, ¿no? No nos queremos dar cuenta de que las materias primas son las que hay y no hay más. Si las vamos a utilizar a lo bestia como están proponiendo los grandes fondos de inversión y las grandes empresas, nos estamos quedando sin materia prima. Sí, dice que la capacidad sobrante, entre comillas, en la fabricación de los componentes para las turbinas, seguramente desaparecerá antes de 2026. Sí, 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 no hay para nada. Y hablando de esto, si quieres anotar alguna cosa, porque es que hay una cosa curiosa, bueno, curiosa no, es de cajón. La cantidad de compraventas de parques eólicos que están comprándose grupos de inversión unos a otros sin haber puesto ni la primera piedra. Es verdad. O sea... Eso es especulación pura. Te metes en... Cada día, cada día. El grupo no sé qué, el fondo no sé cuánto le compra al grupo no sé qué, toda la macroeólica de no sé qué, la macro no sé qué, las renovables de no sé qué, pero así continuamente. Seiscientos millones de compras en renovables del grupo no sé qué a no sé cuántos. Pero, 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 pero de qué van. O sea, tú fíjate, o sea, hasta qué punto es una mentira y un puro negocio para unos pocos. Y mira, la noticia de hoy, los proyectos renovables, el diario El País, los proyectos renovables en España superan con crece los proyectos, ¿eh? No hablo de lo que ya está, estoy hablando de lo que tú estás hablando. Los proyectos renovables en España superan con creces el crecimiento previsto de la red. Sí, sí. Según un estudio, el desperdicio, ojo, el desperdicio de energía eólica y solar aumentó en 2022 en más de 10 veces respecto al año anterior. Estamos tirando energía. Sí, señor. Y lo que... Y aún quieren poner más. Es lo que decía justo hoy, hoy, Antonio Turiel. Dice, venimos avisando de que el consumo de energía eléctrica en España está bajando desde 2008. 2008. O sea, hace 14 o 15 años. Cada vez consumimos menos energía eléctrica. Estamos metiendo plantas solares y fotovoltaicas y eólicas y resulta que estamos tirando a la basura toda la producción porque no la consumimos. Es decir, cada vez consumimos menos y toda esta gentuza vendiéndonos la moto de hacer más parques renovables. Espera, toda la gentuza incluye a los gobiernos, como el de la Comunidad Valenciana, favoreciendo la creación de todas estas porquerías de negocio. Y el gobierno estatal, donde la ministra Teresa Rivera es... Bueno, aquí, de hecho, mira, otra noticia. Transición ecológica, el MITECO, señora Teresa Rivera, abre las puertas a instalar plantas fotovoltaicas en 106 embalses. Que dice, bueno, pues si no toca la tierra, vale, pero es que en los embalses también viven animalicos. Y alguien que nos escuche dirá, bueno, es que no queréis que se pongan en ningún lado. No, vale, es que acabamos de hablar ahora que no hace falta poner tanto porque el grueso del consumo de combustibles fósiles no se puede sustituir con energías renovables. ¡No se puede! Y luego la que estamos produciendo no vale para nada porque no la estamos consumiendo. Cada vez consumimos menos. O sea, es absurdo lo que están haciendo. Pero, en fin, el negocio es el negocio. Y hablando de negocios, ¿tienes más noticias? Sí, un poco... A ver, esto... A ver, lo otro ya es de... Hay una buena noticia de esto, ¿eh? Sí, a ver. Los ocho parques eólicos entre Utiel y Chiva quedan en el aire tras caducar el plazo. Se les ha caducado el plazo de los derechos de conexión y de momento eso ha caducado. Volverán a la carga. Sí, sí, por supuesto. Volverán a la carga. Pero si hay suerte, y lo que dice la noticia es verdad, que en 2026 no va a haber materiales suficientes para construir megaturbinas, no va a haber problema. Fíjate, el otro día reflexionaba yo de esto. Fíjate qué dramática es la situación, que el mejor aliado ahora mismo que tenemos las personas que estamos contra esta barbaridad... Es los límites biofísicos que te impone el planeta. Ni políticos, ni nada de nada. No, es el propio planeta el que te está diciendo, pero ¿tú dónde vas? Puedes ponerte como quieras, no hay. No hay materia, o sea, haz lo que quieras. Como dice alguno más, y yo lo pensaba hace un ratico. O sea, tenemos una enorme suerte con el petróleo. No vamos a llenar más de CO2 la atmósfera porque se está acabando. Exactamente. Fíjate qué barbaridad estamos diciendo. Es de una barbaridad. Fíjate qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad. Pero fíjate, el otro día leía el divulgador de Cambio Climático, Andreu Escrivá, que decía que, obviamente, según los climatólogos y todos los científicos, ¿no? Los efectos climáticos que estamos viviendo ya, ¿vale? Sequía, grandes sequías, grandes inundaciones, estas temperaturas extremas, ¿no? Todo esto, el cambio, ¿no? La locura que están viviendo los cultivos, los árboles que no saben si florecer, si no florecer. Bueno, todos estos efectos son efectos provocados por todo lo que se emitió en los años 80. Sí, señor. O sea, estos efectos climáticos es de todo lo que se emitieron hace 40 años. Toda la barbaridad que estamos emitiendo ahora va a venir ahora después. Sí, hay un gráfico famoso de una científica del panel intergubernamental que ha hecho, para que la gente tome conciencia, un gráfico de los aumentos de temperatura, con los gráficos de temperatura desde los años 1980 hasta el 2020, hasta el 2060. Y te pone ahí con generaciones. El bebé nacido en 1960, lo que se va a encontrar con los gráficos de temperatura. La generación que ha nacido en el 2000, se las va a ver canutas en el 2060 con las temperaturas que están previstas, ¿eh? O sea, no es un problema de decir, es que mis nietos o mis... No, 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 no. La gente que ha nacido hace nada, se las va a ver muy... Mi hijo pequeño, mi hijo pequeño, creación de 2016. Por ejemplo. Imagínate, yo no dejo de pensar en eso. Sí, sí. Esa es otra cosa, que hasta qué punto nos han inutilizado intelectualmente como seres humanos para que nos hayamos olvidado de que nuestro hijo, nuestro nieto, va a sufrir las consecuencias de todo lo que estamos dejando de hacer nosotros. Porque no somos buenos antepasados. No somos buenos antepasados, es verdad. Bueno, sigue. Mira, por lo de los metales, minerales, los materiales. Los abrumadoras cifras de los metales que Europa necesita para la transición energética. Ay, he leído una cifra esta mañana que me he quedado. Agárrate, agárrate. Un estudio de la Universidad de Leuven, en Bélgica, señala que para los objetivos de neutralidad climática que cacarea la Unión Europea, que dice que hay que poner para 2050, ¿eh? Vuelvo a recordar el meme aquel del señor que dice, bueno, yo voy a dejar la cerveza, pero la dejaré en 2050. Ahora mismo no me apetece dejarla. Exactamente. Dice que para esos objetivos, para ese año, necesitaremos 35 veces más litio, el doble de níquel, 3 veces más cobalto y entre 7 y 26 veces más tierras raras. Sí. Yo, espera, hay una... ¿Cómo se puede comer esto? Espera, espera, espera. Lo digo porque hay una noticia que he leído esta mañana, digo, a ver si es la misma que habías leído tú. Pero es diferente. Un grupo de científicos dice, para poder hacer la transición energética esta que nos están comiendo la cabeza que van a hacer, necesitaremos más materiales que en los que hemos utilizado en los últimos 300.000 años. Sí, me lo creo. Agárrate, es decir, en 20 años vamos a gastar más de lo que ha gastado toda la humanidad en toda la historia. Sí, sí. Pero es que es tan absurdo que, bueno, estoy elevando la voz y todo, pero... Es demencial, es demencial. Es de maricomio, o sea, he leído el artículo, o sea, en 20 años vamos a utilizar más materias primas que en toda la historia de la humanidad. Y lo dicen tan tranquilos. Bueno, en fin, una barbaridad. Más cosillas. Mira, hay una cosa que es especialmente sangrante, no porque sea nueva, porque esto lo hemos dicho en otras facetas, pero aquí pues seguimos hablando de la nueva burbuja, ¿no? Aunque los apóstoles de la nueva iglesia de las macrorrenovables empeñen en decir que no hay burbuja, sí que hay burbuja, lo hemos explicado antes. Pero fíjate lo que dice el CEO, el director general de JP Morgan. Sí, señor. Dice, expropien propiedades para construir parques eólicos y solares. Esto lo dice el director general del banco más criminal que hay en Estados Unidos. No, en el planeta Tierra. En el planeta Tierra, junto con el Goldman Sachs y alguno más por ahí, ¿vale? Esto lo dice el director general de JP Morgan. Y te voy a dar otra noticia que esta creo que no la tengo por aquí, pero me la sé de memoria. El gobierno valenciano ha aprobado la expropiación forzosa de más de 300 hectáreas que están cerca de lo que va a ser la gigafactoría para construir baterías eléctricas para los coches, unos coches que nadie va a poder comprar, que no se van a poder fabricar a gran escala y que no van a solucionar para nada el cambio climático, puesto que en su proceso de fabricación… Ni el transporte humano. Ni el transporte humano, puesto que en su proceso de fabricación se necesitan ingentes cantidades de materiales y de agua que nadie va a comprar. Pero claro, ahí está Volkswagen, Seat, que se quiere beneficiar de esto. Y entonces, para que funcione esta gigafactoría para construir baterías, van a expropiar de forma forzosa más de 300 hectáreas para hacer una mega planta fotovoltaica que sirva de energía a esta gigafactoría, ¿vale? Y lo que dice el gobierno valenciano, lo que argumenta el gobierno valenciano para expropiar a gente, a agricultores, que van a perder su modo de vida, es que esto es de utilidad. Va a ser de utilidad pública y de interés social. Que alguien me explique qué interés social y qué utilidad pública tiene el negocio de una multinacional que fabrica baterías para coches. Que alguien me lo explique. ¿Cómo se puede...? Esto, para mí, a ver, si viviéramos en un mundo medio normal, esto no existiría. Pero si hubiera algo de decencia, algo de decencia, el gobierno valenciano no se atrevería a expropiar, amparándose en dos cosas que son una mentira absoluta. Porque esto, ¿qué utilidad pública tiene esto? Que alguien me lo explique. O sea, expropiar terrenos a agricultores que pueden cultivar alimentos, no solo para su consumo propio, sino para todas las personas, los demás... Eso es servicio público. Eso sí que es servicio público. Pero para una empresa privada, y encima utilidad pública, ¿quién va a utilizar eso? ¿Qué público va a utilizar eso? Nada, es una mentira. Claro, quería enlazar estas dos noticias con decir, mira lo que dice el CEO de JP Morgan, que hay que expropiar, y mira lo que hace el gobierno valenciano, expropiar. Sí, señor. Para que quede claro quién manda y quién obedece. Sí, señor. Y yo tengo cuatro ejemplos. Y aquí ya me quedo en esta sección, que a ver si nos da tiempo a contar algo. Pero es que dejo ahí esa pregunta en el aire, ¿no? Sí, 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 no hay ninguna duda. Yo voy a seguir planteando más dudas al respecto, porque esta mañana hay una portada de un periódico al que le tengo bastante asco, pero en la portada ha hecho una descripción perfecta del mundo en que vivimos. Mirad. Bueno, la portada es de ABC, de hoy. Y la mitad de la portada era un barco de inmigrantes y borrado con 500 personas y el tema de la inmigración legal o ilegal en Italia. Y habla de que, claro, Italia se tiene que defender de toda la movida esta, que nos están comiendo la cabeza de que el enemigo viene en patera. Y no es así, viene con yate, ¿no? Bueno, y esto es la mitad de la portada, pero la parte inferior de la portada de ABC es los minoristas de todo el mundo defienden el traslado de la sede de Ferrovial. Fijaros. ¿Es legal que una empresa evite los impuestos? ¿Los minoristas? Minoristas, accionistas mundiales. Es una milonga, es una justificación, pero lo dice así, literalmente. Los minoristas mundiales aceptan y proponen que tiene que irse a Holanda. Pero yo lo que quería era enfocar de otra manera, ¿no? O sea, las personas que intentan seguir vivas son ilegales. Pero una multinacional que elude impuestos para que todos vivamos bien, esas son legales. Tiene todo el derecho a hacerlo, ¿verdad? Tiene todo el derecho al mundo. Pero espérate, en el diario Expansión dice, Ferrovial pide al gobierno respeto para los inversores. Y a mí se me incendió la boca porque yo podría decir, nosotros, ciudadanos españoles, pedimos respeto a los accionistas de Ferrovial y les pedimos que paguen sus impuestos para repartir el bien común, ¿no? Pero hay otra noticia que todavía aclara más el tema. Hace cuatro o cinco días, Amancio Ortega, el año de oro, ha ganado 28.000 millones de euros en un año. ¡Un tío! Y debajo una noticia pequeñita que pone, en la misma Expansión. Atentos, ¿eh? Parece hecho adrede, ¿no? Sí, sí, parece hecho adrede. Parece como si están burlando de nosotros. Si te pones a pensar, si estás en las redes sociales y viendo la televisión, pues no, piensas, simplemente tragas mierda. Es que se burlan. Se burlan y tragas mierda. Pues mira, la noticia dice lo siguiente. Las dietas, las dietas, eso que pide el trabajador cuando va a trabajar fuera y tiene que comer alguna cosa de eso, dormir en algún sitio. Las dietas de los pilotos, ya me contarás si no tienen derecho a dietas, y de los tripulantes, acuden a la justicia. Mira, porque el empresario dice que eso es demasiado. O sea, un tío puede ganar 28.000 millones en un año, pero la dieta de un trabajador, eso hay que pararle los pies a los trabajadores. Lo digo porque menudo mundo estamos viviendo, ¿no? O sea, es legal que alguien eluda impuestos, pero que un tío venga de Afganistán para seguir vivo aquí, eso es ilegal. Agárrate. Mira, ahora que has mencionado el tema de la migración. Mira, el 90% de la población de los asentamientos de Huelva y Almería, población migrante, no puede acceder a una vivienda ni empadronarse. Eso sí, a doblar el lomo, a coger las fresas y todas las frutas que nosotros nos comemos, a eso sí que tienen derecho, ¿verdad? Por tres euros la hora. El informe de la Federación Andalucía Acoge denuncia la situación de semiesclavitud en la que viven cientos de trabajadores agrícolas migrantes que habitan Las Chabolas. Por cierto, no hace mucho, ahora un par de meses incendiaron otra vez otro poblado de temporeros y temporeras. Es que además la hipocresía occidental llega a extremos increíbles, ¿no? O sea, tú tienes a una persona trabajando en un invernadero de plástico a 50 grados ahí en Almería, lleno de plaguicidas, de productos químicos, envenenado por una, iba a decir, una mierda de sueldo, si es que tiene, sin ningún tipo de derecho, sin ningún tipo de contrato, porque como son ilegales y no tienen papeles, pues entonces puedes explotarlos libremente, ¿no? Y mira, sí, sí, acaba. No, y lo digo porque el otro día, el otro periódico aquí asqueroso de estos que tenemos aquí en España, la Unión Europea, al título de la noticia, ¿eh? La Unión Europea contra la Inmigración Ilegal. Agárrate. Pero es que a continuación, al día siguiente, te aparece un reportaje sobre Túnez, Túnez, el presidente de Túnez, haciendo un discurso xenófobo contra la población de africanos que están llegando a Túnez para llegar a Europa, como se está llenando Túnez, les ha hecho un discurso allí, aparte, alentando el odio hacia ellos, para que se piren de ahí, de Túnez. Pero claro, se piren a Italia, que los está esperando con ametralladoras casi. Es decir, tú llegas a Túnez y allí te machacan para que te vayas, para que llevases al mar, y cuando llegas a Italia no te dejan. Es decir, la idea es que te mueras en el mar, ¿no? O sea, o que te mueras o que vengas a un invernadero a morirte también de hambre y de miseria. Mira lo que encontré aquí y yo creo que igual vale la pena, igual no leerlo entero, pero ahora que has nombrado el racismo, la situación de las personas migrantes, y has nombrado a Italia a pesar de todo lo que pasa en Italia. Por cierto, el otro día Pedro Sánchez se dio un baño de multitudes con la fascista primera ministra Meloni. Allí todo eran buenas palabras y colaboración. Me imagino que… Centralismo se llama eso. Que, bueno, que esto va con la profesión, ¿no? Mira qué cosa. Un equipo de la tercera regional italiana de fútbol, el Athletic Brighella. ¡Un grupo de amigos! Sí, sí. Porque de una… vamos, este grupo promueve un modelo de club más solidario que competitivo. Esto les da igual ganar que perder. ¡Qué maravilla! Absolutamente igual. Bueno, pues ha recibido varias sanciones de la Federación Italiana de Fútbol tras mostrar una pancarta en un partido denunciando un naufragio en el que murieron 87 migrantes. El titular me sorprendió y digo, hostia, voy a leer esto, ¿no? Porque, claro, estamos acostumbrados a ver que el fútbol es lo que es. Apesta absolutamente el fútbol. Mira que a mí me gusta el fútbol, pero lo que hay ahora en el fútbol es horrible. Está podrido de corrupción, de negocio, en fin. Pero esta gente es un club de la ciudad de Bérgamo que, como he dicho, está en la tercera regional, como aquí, peor que el Buñol. O sea, de un pueblo más pequeño que Buñol. ¿Vale? En la novena categoría en el escalafón. Y además, en el momento que escribieron este artículo, iba el penúltimo. El penúltimo de la... Sí, señor. Dice, su modesta deportiva no le ha impedido de protagonizar una noticia que le ha hecho popular en su país, incluso a nivel internacional. Hace una semana sus jugadores saltaron a un campo antes de un partido frente al River Negrone con una gran parcarta que se podía leer, cementerio mediterráneo, no más muertes en el mar. Vaya tela, valientes. Un acto que duró 20 segundos y que querían denunciar, obviamente, lo que estamos denunciando aquí durante tantos años, ¿no? Cuando 87 migrantes, entre muchos años, niños, perdieron la vida en un naufragio ocurrido a poco más de 100 metros de la costa. La posibilidad de que esa iniciativa pudiera generarles algún tipo de consecuencias negativas no les hizo reconsiderar su decisión. Perfecto. El árbitro ya les había advertido que si hacían esto, que no podían sacar la pancarta porque se arriesgaban a ser castigados y ellos dijeron que pa'lante. Perfecto. Un aplauso. Bueno, les pusieron una multa de casi 600 euros, al entrenador le inhabilitaron no sé cuántos partidos, en fin, pero ellos dijeron que les daba igual. La decisión indignó a muchas personas y entidades que mostraron a través de las redes sociales de su apoyo y espalda al club, que incluso recibió ofrecimientos de particulares para hacerse cargo de la multa económica. Menos mal. En solidaridad con el equipo de Bérgamo, el Sant'Ambros de Milán exhibió también una pancarta en un partido que decía basta ya de muertes en el Mediterráneo. O sea, la solidaridad se contagia. Sí, señor. Si uno la siente. Sí, señor. Tras conocer la decisión de la justicia, el equipo, la Isleti Brigue, le hizo un comunicado donde se firmaba que hoy nos encontramos comentando una medida límite, pero ninguno de nosotros nos consideramos víctimas de ello. Las víctimas están en el fondo del mar. Son más de 26.000 en los últimos 10 años. Un genocidio sumergido en la hipocresía de un mundo que, más allá de la línea abismal, pretende que los cuerpos deshumanizados no existen. No nos sentimos culpables en absoluto. Llegó la multa y llegaron las inhabilitaciones. Pagaremos. En el mismo comunicado, los responsables de la entidad reconocían estar tristes porque nunca pensamos que un pensamiento humanitario fuera juzgado como político y probablemente incómodo e inapropiado. Y dicen, saldremos al campo el próximo domingo y nos iremos a la grada, felices de haber levantado la cabeza por enésima vez. Perfectamente. De categoría. En un comunicado diciendo con datos, Sí, sí, sí. Ole, a mí este fútbol es el que me gusta. Fútbol popular y combativo. Exactamente. Y eso me recuerda, y recordarles a toda la gente que nos está escuchando, que 13 científicos españoles están en juicio para... Exacto, de rebelión científica. Lo digo porque igual que esta gente defiende la vida y recibe multas y sanciones, esta gente que denuncia que los gobiernos, en este caso el de España, pasa olímpicamente de frenar el cambio climático, encima van a juicio y le piden tres o cuatro años de cárcel a la Fiscalía. En fin, por denunciar que... Ah, espera, por daños a edificios públicos. En fin, qué morro que tiene. ¿No están las poetisas? Parece que no. No, no están, pero tendremos que poner una reposición, así que dejamos un poquito de margen, pero... Vale, mira, pues acabo con esto porque es que fíjate qué bonito lo del club este. Lo curioso es que esto, que el club este ya había realizado otras iniciativas similares sin recibir ningún castigo. Hace un año, por ejemplo, el equipo mostró, antes de otro partido, una pancarta contra la guerra de Ucrania. Entonces no hubo ni multas ni descalificaciones. Para entender el trasfondo de estas acciones hay que explicar que el Atleti Brigal es un club nacido hace muy poco, en el 2021, como asociación deportiva amatero, que está alejado del modelo clásico del club deportivo. El típico club que solo contempla la competición y el lucro. El objetivo principal que busca este equipo es difundir valores como la solidaridad, la inclusión, la autodeterminación y la igualdad, reivindicando la cultura del apoyo a los aficionados. ¡Del apoyo a los aficionados! ¡Que eso se ha perdido ahora! ¡A los clubes de ahora les importa tres pimientos los aficionados! Se van a Arabia Saudí a hacer los campeonatos de España, o sea, imagínate. Dice, con la cultura del apoyo a los aficionados como parte integrante indispensable de la propia asociación. Nuestro camino se ha llevado en estos dos años de experiencia colectiva a tomar una posición clara sobre temas críticos como la persistencia de las guerras, las desigualdades estructurales y las injusticias inapelables. Aparte, la entidad, aparte del equipo de fútbol, tiene una sección de ciclismo y persigue un modelo de administración y gestión más sostenible, solidaria e integrador. Se sufraga gracias a las aportaciones populares y al autofinanciamiento, la autogestión. ¡Viva la autogestión! Por lo que cualquier persona que se une a la asociación puede ayudar a que el proyecto siga adelante con una donación. Nosotros no tenemos fines lucrativos. Funcionamos últimamente con fines deportivos, recreativos, solidarios y culturales para la exclusiva satisfacción de los intereses colectivos. Perfecto. De categoría. Un caso único. Y terminan. Desde que surgió este asunto, ha habido quienes han acusado a los responsables del club de estar politizados. Y dicen, al respecto, ellos responden que nuestro estatuto es público. Y cualquiera puede ver que nuestra asociación se basa en los valores de inclusión, cooperación y lucha contra la discriminación, las desigualdades sociales y la marginalidad. ¿Esta posición es política? Sí. Sí lo es. ¿Es ideológica? No. No lo es. Sí, señor. Un gran equipo. Es que quería comentar esto porque, aunque esto no lo vaya a sacar de la toyadera en el que estamos, para que veamos que hay gente que desde el deporte promueve valores... Se llama resistencia. Se llama resistencia. Exactamente. Bueno, pues gracias a todos los que están ahí al otro lado. Y nada. ¿Tienes algo más? No, tengo un montón de cosas, como siempre. Pero no nos da tiempo a decirla en cinco minutos, ¿no? No nos da tiempo ni de coña. Quería haber acabado con María González Reyes porque te pone cada mensaje que te animo. Igual eso, igual podemos leer, ¿eh? Igual si son tres, cuatro minutos. No lo sé. A ver cómo está el tema del... Sí, sí, adelante. Léelo, venga, va, que yo tengo ganas de leerlo. Vale, pues... Voy a la de frenar el desierto. Sí, esa es. Son cuatro o cinco minutillos y no era. La mesa es larga, tanto como para que a su alrededor quepan más de 15 personas. En el centro, vino, cerveza y chocolate. Una mezcla curiosa, ¿eh? Sí. La palabra colapso como telón de fondo. Hace unas semanas un grupo de personas que vivimos en la ciudad decidimos aceptar la invitación de venir al campo a que nos enseñasen a utilizar las manos para algo diferente a escribir en ordenador y cocinar. Arar, sembrar, plantar, recolectar, construir un lugar para almacenar agua, sentarse a descansar del sol bajo un olivo que alguien plantó hace 300 años. Qué bonito. Qué bonito. Trabajar en el campo también requiere pensar mucho, aprender e investigar. Las plantas ayudan unas a otras, cooperan. En la naturaleza todo está plagado de sentido, de un sentido en el que la reciprocidad está en el centro. Nos cuentan. Plantamos árboles de pocos centímetros de altura, cuya sombra la disfrutarán otras personas. Habría que empezar a pensar estas cosas, ¿eh? Quizá ese mismo pensamiento lo tuvo quien plantó el olivo que nos ha cobijado del sol estos días. Sembramos semillas que darán plantas que traerán los nutrientes a la superficie, que mantendrán la humedad y disminuirán la temperatura, que crearán suelo sobre el que crezca vida. Aquí estamos tratando de contribuir a frenar el desierto, a reparar parte del daño que estamos causando con el cambio climático. Cuando nos comenzamos a juntar, hace poco más de un año, hablábamos sobre qué hacer ante el colapso ecológico y social. Ahora hablamos sobre cómo construir un futuro al que nos ilusione llegar. Alguien cuenta que estuvo en un encuentro en el que se hablaba sobre ecotopías. Una chica de unos 13 años pidió el turno de palabra y dijo Yo he venido para que me ayudéis a tener esperanza en el futuro. Las series, los libros, las películas, todo habla del fin del mundo y a mí me bloquea pensar desde ahí. Nos quedamos en silencio. La palabra esperanza se queda suspendida por un instante en el centro de la mesa. Responder a esta adolescente es lo mismo que respondernos a nosotros mismos. Hablamos de que solo es posible generar proyectos transformadores encontrándoles un sentido que no se acabe en quienes estamos sentadas alrededor de la mesa. Hablamos de hacer cosas que sirvan para las que vengan después. Hablamos de autosuficiencia en colectivo, de disfrutar el proceso, de mirar hacia el futuro no para mantener lo que tenemos ahora, sino para crear otra cosa. Hablamos del principio de reciprocidad con la naturaleza. Cojo frutos y devuelvo semillas. Hablamos de que en los lugares donde se puede tocar la tierra con las manos es donde se puede generar algo que dure. Hablamos de aprender a tener un vínculo emocional con la naturaleza. Hay muchas cosas que no sabemos hacer, pero coincidimos en que esto se ve diferente si juntamos todas nuestras capacidades para ponerlas al servicio de lo común. En comunidad, compartiendo conocimientos, siempre se encuentran las formas para subsistir con alegría. Cuando nos comenzamos a juntar hace poco más de un año, hablábamos sobre qué hacer ante el colapso. Esto lo hemos comentado ya antes, ¿no? Ahora hablamos sobre cómo construir un futuro que nos ilusione llegar. Preferimos pensarlo así, con las ganas de seguir construyendo maneras de caminar pisando suave la tierra. Y ahora la parte más bonita, la que es una maravilla como esta mujer acaba las frases, las columnas. Todavía queda algo de vino. La conversación va derivando hacia otros temas que nos hacen colocar unas carcajadas sobre otras mientras la noche sigue avanzando. Las risas parecen sellar un pacto. Estemos donde estemos, vamos a tratar de frenar el desierto. ¡Qué bueno! ¡Qué buena es! ¡Es una gozada! Muy buena, muy buena. Por cierto, cuando estaba escuchando el artículo que has comentado de la persona, la persona que plantó ese olivo era un buen antepasado. Sí, señor. Y el que sigue plantando hoy también. El que sigue plantando hoy también. Correcto. Bueno, vamos a quedar con esto que... Y seguiremos plantando semillas. Es lo mejor. Y nada, el jueves próximo más. Hasta el jueves. Y os contaré una historieta de una mujer que vino de muy lejos. Otra historia más.